De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así, estamos perfectos Claro, pues, no quiere que seamos perfectos como lo es Como hacer perfectos, claro Haciendo todo lo que tenemos que hacer cada día Y ayer vimos la paz perfecta, ¿te acuerdas? Hemos estado viendo qué significa la paz La paz depende del otro Depende de lo que tengo Depende de mi exterior No, ¿no es cierto? La paz depende de lo que tú tienes en el corazón Esa es la verdadera paz Venga la tormenta, venga el problema Venga la enfermedad, venga la rabia, venga la impaciencia No pierdo la paz Porque mi paz no depende de ella Mi paz depende del Señor que tengo en mi corazón Entonces veíamos y le recordamos Que si perdemos la paz frente a esas cosas todavía Por cosas mínimas Es porque no está el Señor 100% en mi corazón Así que hay una muestra clarita De que cuando nosotros tomamos un camino O nosotros tomamos una decisión O estamos haciendo algo Por muy duro, por muy fuerte que sea Por muy desastroso que sea lo que estoy viviendo Si lo tomo en paz Es porque es el camino del Señor Y estoy en él Una muestra grande Una muestra grande, grande Así que Porque por ahí la gente me pregunta ¿Cómo voy a saber? Yo, hermana, si voy por el camino de Dios o no ¿Cómo voy a saber si cuando tomo una decisión ¿Cuál es la decisión correcta? Tan simple como que tú estás en paz Porque aunque estés lleno de gente Aunque estés lleno de comodidad Estés lleno de bien ¡Ay, qué decisión que tomé! Perfecto, mira cómo estoy bien Pero tu interior está inquieto Tú dices, no sé qué me pasa No sé, hay algo que no me hace 100% feliz Es esa Esa cosita en nuestra mente Que yo digo que tenemos nuestra conciencia Que me está molestando Porque me dicen No, 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 no es lo que hay que hacer Así que ya sabemos Cuando estés inquieta Y estés Es porque no tengo la verdadera paz Mi paz depende del otro No de mí Así que Y mi paz depende de lo que esta palabra ha hecho en mi corazón Del alimentado que yo esté Si yo estoy bien alimentado ¿Cuánta gente no se ha tocado con este famoso virus? Porque está bien alimentado Porque está con todas sus defensas bien Bueno Puede venir todo lo que sea En contra de nuestra amada iglesia En contra del Señor En contra de la mamita virgen Que a mí no me lo va a sacar Porque estoy alimentada con la palabra de Dios Y hoy día en el Salmo 90 Nos dice Lo que le podríamos pedir al Señor Señor Dame salud para entender tu palabra Enséñanos a calcular nuestros días Para que adquiramos un corazón sabio Sácianos de tu amor Por la mañana Para que vivamos con alegría Y júbilo Palabra del Dios Enséñanos a calcular nuestros días Para que adquiramos un corazón sabio ¿Qué significa? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar Que hoy no Porque yo soy un lolito Soy muy joven Me queda tanto por delante Así que no importa Lo paso bien ya después Como el rico Voy a almacenar Voy a hacer una gran torre Para guardar mi alimento Mi plata Y me voy a ir a dormir tranquilo Y no necesito nada más Nada Señor le dice Todo el día Te vengo a buscar Así que eso Hermano, hermano querido No sabemos cuándo Hay niños Guaguas Que el Señor les viene a buscar Gente de ciento y tantos años Que ahí están No sabemos Eso es lo maravilloso De vivir en la voluntad del Señor Solo Él sabe Solo Él sabe Por eso vivamos como si hoy día Fuera nuestro último día Entregando todo lo que tenemos que hacer Haciendo el bien Ayudando Orando No pelando No criticando No a la violencia Sino que tratando de unir No separar Así que hermano, hermano querido Yo creo que eso es Lo maravilloso del Señor Que en esta palabra que nos dice Sácianos de tu amor por la mañana Para que vivamos con alegría y gozo Recordándolo ayer La paz Si yo estoy llena del Señor Voy a ser alegre y gozoso Pero en la alegría y en el amor del Señor Así que le amo al Señor Dame esa alegría tuya Que no termina nunca Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable, 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 Eres tú mi Dios. Incomparable, Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, 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 Eres tú mi Dios.